Buenas, bueno, ya hicimos en la clase pasada, dile que no se recuerdan, como paso complicado del nivel 2. Ok, ahora hoy vamos a hacer las 3 cruces en línea, 3 cruces en línea. Ok, ¿en qué consiste esto? Pues, precisamente vamos a cursar las piernas 3 veces, caminando en una línea. ¿Qué haría? Si empezáramos con la pierna derecha, 1, 2 y 3. ¿Eh? ¿Ven qué fácil? 1, 2 y 3. Ok, no es tan fácil realmente, esa es la idea, ese es el nombre, porque hay 3 cruces, pero es una combinación, miren, de la rumba, 2, 3, 5, 6 y vienen las cruces y 1 y 2, pero aquí tenemos que hacer como si fuera un cubanito, 5, 6, 7. ¿Vieron? Fíjense qué hago. Aquí la dificultad que tenemos es que se rompe lo que es el ritmo de 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marco 1, 2, 3, 5, 6, pero por tiempo marco 1, 2 y 5, 6, 7. ¿Eh? Voy a repetirlo nuevo. Y 1, 2, 3, 5, 6, y 1, y 2, y 5, 6, 7. Más despacito. 1, 2, 3, 5, 6, y 1, y 2, y 1, 2, 3, para regresar atrás. Aquí tenemos una particularidad muy importante. Cuando empezamos el compás lo que habíamos empezado con la pierna derecha, ¿se recuerdan? Pero sin embargo cuando regresamos tenemos que empezar con la pierna izquierda, por obligación. ¿Eh? Fíjense que yo hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 2, 3, 5, 6, y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y empezamos de nuevo, 2, 3, muy bien, 5, 6, y 1, 2, y voy hacia atrás, y 1, 2, 3, 5, 6, y emparejo, 2, para empezar, y ah. Y empezaría con esta pierna de nuevo. ¿Vieron que fácil? En realidad parece un poquito complicado, pero no es tan complicado. Simplemente tener en cuenta que se rompe el ritmo. Hay una combinación y fusión de ritmo. ¿Por qué? De ritmo no, de tiempo. Porque marcamos primero, 1, 2, 3, 5, 6, y después hay que marcar 1, 2, y 1, 2, 3. En este caso, no voy a decir 2, diría 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cuando voy a las cruces, marco el 1, el 3, y el 5, 6, 7. ¿Vieron? Es decir, no ha servido ahora mismo aprender a bailar solamente utilizando los 4 compases, el 1, 3, 5, 7. ¿Se recuerdan? Y efectivamente bailar con los 6 compases. Lo voy a volver a repetir. Y 1, 2, 3, 6 compases, 5, 4 compases, y 1, y 3, y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5. Pierna izquierda, y 1, y 3, y 5, 6, 7. Y última vez, 2, 3, 5, 6, y 1, 3, 5, 6, y izquierda, 2, 3 para emparejar, 6, 7, y 1, y 3, y 5, 6, 7. Por obligación tenemos que hacer los dos, tenemos que ir dos veces, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a practicarlo con música. ¡Gracias! 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 Gracias.